Carlos, entremos a hablar lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de dos temas, lo general y lo particular. En lo general, digamos que el empate no se ha desempatado. Hay un triunfo del 60% del no, pero con una votación centralizada en Occidente. Un altísimo nivel de votación en el alto, fundamentalmente en Potosí, en La Paz. Y un no que se expresa en el oriente, que se expresa en seis capitales del departamento. Y que si uno saca cuentas, encuentra que hay un porcentaje más alto en lo urbano por el no, que es el sí, que es un altísimo nivel, ¿es tu teléfono? ¿Sí? Que es un altísimo, no, no importa, apágalo con tranquilidad. Un altísimo nivel de sí en el sector rural. ¿Esto implica que no hay un desempate? Yo pienso, Carlos, que no se ha logrado todavía ciertamente compastar plenamente al país en torno a un proyecto. Hay básicamente tres temas que siguen en pugna, ¿no? Uno es el tema de diseñar, implementar un Estado que incorpore a los indígenas en calidad de sujetos colectivos, un Estado plurinacional que nosotros lo hemos caracterizado. Está el tema de las autonomías para lograr un mejor cohesionamiento con las regiones, que se ha incorporado en la Constitución, pero aparentemente todavía despierta muchas incertidumbres, sobre todo en el oriente del país. Y está el tema del modelo económico, que también es un tema que, si bien ha tenido un avance importante en términos de la recuperación del control del excedente económico con las políticas sobre el gas, de todas maneras parece ser todavía un debate en proceso y que genera todavía algunas incertidumbres en algunos sectores urbanos. Ahora, estos tres temas tienen que lograr un nivel de cohesionamiento. Ya hay un proyecto de Constitución, ese es un hecho político. Es un hecho político, sí, sin duda. De todas maneras, todavía es necesario mirar que la implementación de ese texto progresivamente requiere nuevos acuerdos, nuevos acuerdos para su implementación. Y es verdad que esos acuerdos todavía son imprescindibles para lograr una compactación del país, porque al final cuando un Estado está fracturado, o se cohesiona por la vía violenta, o se cohesiona por la vía de las ideas colectivas. Y parece que este tema de las ideas colectivas sigue en proceso de tratamiento, de deliberación y de concreción. Pero, Carlos Romero y alguna otra gente que está en el gabinete hablan de la necesidad de cohesionar, de encontrarse, de encontrar puntos comunes. Y hay otra gente que está en el gabinete que definitivamente no quiere conversar nada. El pacto ya está dado por la Constitución. Y lo cierto es que, de seguir así, esto nos lleva por un desempate catastrófico. Bueno, es verdad, es un poco el reflejo de lo que es nuestro país. Nuestro país es muy heterogéneo. Y obviamente eso se expresa también políticamente. ¿Hay corrientes y tendencias dentro del gobierno? Sí, eso es natural. Y la verdad es que quienes han dirigido políticamente los procesos sociales en este país, generalmente han sido movimientos políticos con corrientes en su interior. ¿No es cierto? Sucedió con el MNR, sucedió con el MIR, en fin. No es un país que pueda tener un bloque hegemónico, uniforme, ¿no es cierto? En términos ideológicos, políticos, por su misma naturaleza diversa. En la oposición sucede algo similar, ¿no es cierto? Hay también corrientes duras, corrientes moderadas, democráticas, en fin. Yo creo que mucho depende de las circunstancias. Hay circunstancias que favorecen los acuerdos, hay circunstancias que polarizan las posiciones. Yo de todas maneras soy optimista, porque el país está pacificado. O sea, más allá de que haya disputas y contradicciones y que haya algunos conflictos, son conflictos muy localizados, pero ya no es la coyuntura que fue dominante el año pasado, digamos, donde parecía que las salidas de hecho eran la norma que tendía a anteponerse a las reglas del juego democrático. Yo pienso que ahora el país está pacificado. El haber realizado el referéndum con opiniones discordantes acerca del texto constitucional, pero finalmente dilucidadas en las urnas, es un paso importantísimo. Y eso a mí me hace brigar la esperanza de que hay circunstancias más proactivas para favorecer acuerdos políticos. El semanario número uno dice, hoy la urgencia ya no es la implementación de la Constitución, sino el nuevo reto que se viene, que es el de lograr reelegir al presidente Morales. ¿Hay la intención, hay la posibilidad de saltarse la Constitución que va a ser promulgada próximamente y recular para junio la fecha? No existe esa posibilidad, Carlos. No existe. Hubiera sido ideal, ¿no es cierto? Nosotros defendimos esa posición en el diálogo parlamentario, pero no se concretó finalmente y tenemos unas disposiciones transitorias que fijan un calendario electoral de manera muy clara. Entonces mandan a hacer elecciones para diciembre. A nosotros nos preocupa, ¿no? Porque los plazos electorales, digamos, no son plenamente correspondientes con los plazos políticos y yo debo decir autocríticamente que cuando hicimos el pacto en el Congreso, las disposiciones transitorias prácticamente las dejamos por falta de tiempo. Y si ajustamos alguna ya fue casi en los pasillos cuando se estaba entrando a la votación, ¿no? Entonces, ese es un vacío. No hay una ruta así plenamente clara que nos dé certidumbre en las disposiciones transitorias y eso mismo fortalece la idea y la necesidad de hacer pactos políticos. Las elecciones, perdón. Pero definitivamente las elecciones son en diciembre y hay que respetar esa fecha. El presidente Morales ha tenido menos apoyo que en el referéndum. Hay votaciones que han sorprendido. ¿Te sorprendió la votación tan alta del centro paseño o de la hollada con un 40% por el no? ¿La votación tan alta de Cochabamba en la ciudad de Cochabamba que superó el 60%? ¿Sorprendió y preocupa? Sí, indudablemente, ¿no? Porque creo que hay varios factores, ¿no? Algunos que son estructurales y otros de coyuntura. Estructurales en el sentido de que todavía hay temores en algunos sectores urbanos acerca de los alcances verdaderos de este proceso de cambio y esta emergencia indígena que siempre genera algunas fisuras en las áreas urbanas. Pero se han presentado algunos problemas de coyuntura, las contradicciones con la iglesia y el manejo discursivo que ha hecho la oposición del tema de la religión seguramente han tenido mucha incidencia en sectores de clase media urbana. Pero la torpeza comenzó desde el gobierno de atacar de la manera que se atacó. Ahora, yo también critiqué el discurso de los radicales acerca de los que terminaron comiendo santos en el último tiempo cuando todos los conocemos que de santos no tienen casi nada. O prácticamente nada. El problema, Carlos, es que yo siento que se polarizó y politizó tanto el escenario político que nosotros, por ejemplo, interpretamos algunas actitudes de la jerarquía de la iglesia como actitudes políticas. Ahora, puede ser que nuestra... Cuando decís nosotros, ¿vos también crees en aquello? ¿Vos has trabajado muy cerca de la iglesia y sabes que la iglesia siempre ha actuado así? Sí, es verdad, ¿no? Tal vez puede ser que las circunstancias políticas sean ahora diferentes y en un esquema de polarización, bueno, o todo es bueno o todo es mal. Siempre la iglesia ha desempeñado un rol. Yo valoro el rol de la iglesia. Es un rol social, un rol de cohesionamiento ideológico muy importante. De hecho, yo estudiaba en un colegio católico, que es el Colegio Lasalle. Y muchas veces nosotros, en función de oposición, hemos acudido a la iglesia precisamente para viabilizar demandas sociales y sensibilizar a los poderes, ¿no? En este caso, de repente, nos toca el papel inverso, nos sentimos de alguna manera confrontados, no con la iglesia en sí misma, sino con algunas autoridades jerárquicas de la iglesia, ¿no es cierto? Que de repente han sido muy incisivas, muy duras en sus apreciaciones y de repente también la reacción nuestra ha sido dura. Pero en definitiva, esto ha generado algún conflicto con sectores urbanos y es un factor que hay que tenerlo en cuenta. La falta de gestión gubernamental, problemas de realización de los postulados y de las cosas que tenían, ¿cuánto influye? Sí, ha influido bastante.